Amar y te así Yendo en contra de tantos secretos No importa mi poco Será mejor besarte así Que tu boca derrita en mi boca el maldito pasado Si existe un Dios que me perdone por haberte odiado Si voy por tu magia todo me cambió Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma Si no esté tu mano ya Yo no doy ni un paso más Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma Me encontraste y te encontré Y sobre todo te amaré Rosario Por esa y tal vez Quiero ser el rocío que moje tu noche desierta Y entregame tu desnudez Las caricias que borran la rabia Nos llevan al cielo Dime que ya Me has perdonado por haberte odiado Soy por tu magia, todo me cambió Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma Si no esté tu mano ya Yo no doy ni un paso más Rosario, ¿cómo hago sin ti? Si transformas mis ansias en purita calma Me encontrarás y te encontré Sobre todo te amaré Rosario 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 Como hago sin ti Si tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma Si no esté tu mano ya Yo no doy ni un paso más Rosario Como hago sin ti Si transformas mis ansias en purita calma Me encontraste y te encontré Sobre todo te amaré Rosario 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 Rosario